Hola amigos, yo soy Frabi y hoy estamos aquí en Mario Kartur en esta ocasión para ver el próximo piloto que llegará en la próxima temporada Ese Rey Bomb, que ahí lo estáis viendo en pantalla, que nos podemos enfrentar contra él en esa última copa Piloto que obviamente a muchos habrá explotado la cabeza, nunca mejor dicho porque sabéis que tiene nueva habilidad, nueva bomba La vamos a ver también aquí en este vídeo y no solo eso, sino que además vamos a ver ese vídeo final Que nos han dicho que sucede cuando completamos todas las copas, así que vamos a ver también ese vídeo Y vamos a lanzar esa tubería dorada final, que la verdad tiene muy buena pinta, ya que sabéis que nos va a dar un mega singular Y la verdad que oye, le tengo ganas, vamos a ver que nos sale La verdad que personalmente a mí el hecho de que hayan añadido o que vayan a añadir a ese Rey Bomb me parece genial Personaje que ya sabéis que apareció por primera vez en ese Super Mario 64 Personalmente me encanta y creo que es un personaje que queda genial en Mario Kart Y además es que el hecho de que hayan añadido por ejemplo ahora al Kako Gazapo, ahora vayan a añadir a ese Rey Bomb Me encanta porque son pilotos que mucha gente lleva pidiendo hace mucho tiempo para la saga de Mario Kart Y llegan por fin a Mario Kart Tour y eso significa que para el futuro de la saga posiblemente también estén estos pilotos Pilotos que como digo me flipan y creo que le sientan 10 de 10 al juego Así que vamos a enfrentarnos a él en este vídeo, vamos a ver contra ese Mega Rey Bomb Pero antes que nada ya sabéis como siempre os digo, invitaros a los que no estéis suscritos al canal a que os suscribáis Para no perderos ninguna noticia, ninguna información, ningún versito de Mario Kart Tour Si ya estáis suscritos que le dejes a esa campanita para que os notifique cada vez que suba cualquier contenido Y ya estáis chicos y chicas, muchísimas gracias a los más de 15.300 champiñones del canal La familia crece, gracias a todos los que estáis ahí cada día Si no estáis suscritos, no sé que estáis esperando It's free, dale al botoncito rojo Y dicho eso vamos a enfrentarnos contra ese Mega Rey Bomb Donde para empezar obviamente lo ideal es tener un piloto de 3 objetos Si habéis tenido la suerte de tener ese Wario, oh my god, yo no Así que vamos a jugar con el Caco Casapo por ejemplo Y vamos a ir con el vehículo y el Hada Realmente lo que me faltaría ahí es el piloto Por favor Wario, te necesito Vamos a ver qué pasa, qué sucede A ver si podemos ganarle a la primera Porque ya sabéis que muchas veces estos en plan vienen bastante fuertes Mira, mira, te saluda, hola Va, estáis súper chulo, por detrás está guay Vale, vamos a ver si lo tumbamos Bueno, 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 bueno Bueno que no se deja tumbar, cuidado porque seguramente nos va a tirar bombas o algo Y sabéis que tiene una nueva habilidad Vamos a ver si la podemos ver Uy, 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 me está tirando bombita Está complicado, eh A ver si lo consigo adelantar Vamos, coge por aquí A ver ¡Ay, me ha tirado la nueva bomba! Me la ha tirado Toma Hasta luego, crack Vámonos Vámonos Caco Caco Casapo Cogemos turbito Wow Que la otra vez Yo pensaba que no me podía dar el tren Y me enteré y me dijisteis Eh, Fravi, que te puede dar el tren Que no pasa nada Y yo nada, me digo ¡Ay, mira, mira, mira! Wow Es como que rebota tres o cuatro veces Y después explota Pero escúchame, hace una explosión vastísima, eh La explosión es tocha, eh Hay que tener cuidado Vámonos Se come el platanado Se lo come el platanito Vamos a ver No vaya ese que nos meta Que nos dé Creo que no, creo que no Creo que entramos Creo que entramos ¡Hasta luego! Vámonos Va, qué bien Qué bien Ha salido a la primera Ahora vamos a ver Completamos esas tres estrellitas Y vamos a ver ese vídeo final No, a ver qué pasa No sé si carga del tirón Creo que sí, eh Creo que carga del tirón Copas completadas Bravo ¡Yuhuu! Eres un crack A ver, vamos a ver qué sale Vamos a subirlo ahí de volumen Vale, lo que estamos escuchando Es como si fuera una carrera Vistorias con pilotos favoritos Bousito, tres Aciertos con plátano, cuarenta y cinco Ahí sale Donkey Kong Masi estrellas, doscientos cuarenta y ocho Mayor combo, cuarenta y tres Monedas, setecientos sesenta y nueve ¡Uuuu! Lo que no sé si salen Los pilotos que salen Son los que más he usado A lo largo de esta copa Tiene pinta, eh Bueno, se viene Se viene Es que no han dejado ni respiro No me están dejando Ni comentar las cosas Por favor Despacio Lo dicho, la verdad La animación está chula Es simpática No es que sea una locura Lo que no sé Si los pilotos que salen Son los que más ha usado Pero, oye, es curiosa Es simpática Y creo que está bien Que pongan detallitos de eso ¿No? Creo que siempre queda bien Ves ahí lo que has hecho A lo largo de la temporada Y mola, ¿no? Vale, ahora nos encontramos En situación Sabéis que a partir de esta temporada Han añadido Que cuando completamos Todas las ligas Tenemos una tubería dorada Donde va a salir Algo mega singular Si que es verdad Que no entra todo De si no entra todo Lo que se encuentra en el juego Lo cual, hombre Yo creo que no estaría mal Pero entra, digamos Cosa seleccionada Es difícil que salga un piloto Pero vamos a ver Que sucede Los todos ya Vámonos Vámonos Es solo una tirada Por cierto No son 10 Vámonos ¿Qué sale? ¿Qué ocurrirá? ¡Cochazo! Bueno, bueno, bueno Bueno, ya lo tenía Ya lo tenía Pero bueno Siempre viene bien La verdad No nos vamos a quejar Una tubería que es gratis Es dorada Not bad, ¿no? Yo creo que la verdad Que este tipo de cosas Vienen bastante bien Ya lo comenté en el vídeo anterior Creo que esto Hace que al fin y al cabo De más facilidades A la gente que juega De modo gratis Que, oye Que posibilidades También para competir En las copas Y, oye Y posibilidades También para conseguir Piloto Vehículo Y alas Lo cual no me parece mal La verdad Ya vimos que últimamente Estaban dando Este tipo de tuberías Las tuberías Verdes Y ahora pues, oye Con esta tubería dorada Pues también viene bastante bien ¿No? Además Las otras ya Muy pronto Muy pronto Pero, oye Me mola muchísimo Que hayan hecho Lo hayan hecho así ¿No? Y entre esa transición final Ese Esa tubería dorada A mí personalmente Me encanta No sé a vosotros Que os ha salido Espero que obviamente Hayáis tenido Mucha, mucha más suerte Voy a verlo Voy a ver otra más Porque quiero verlo detenidamente Quiero A ver si nos paramos Pero me ha encantado La verdad La habilidad tiene pinta De que va a ser Muy, muy potente Pensar que No sé si por qué la bomba Es porque es más grande Pero tiene pinta Que cuando haga un par de botes La bomba va a ser Como súper potente ¿No? Entonces Mirar Vamos a ver Si me puedo acercar Un poquito más al No me apague Ah, mira los movimientos Está haciendo diferentes movimientos Hace como Como si hace así La verdad que Me encanta Ese piloto Lo necesito en mi vida Está chulísimo Ahí, ahí Mirad A ver si lo podemos ver Mirad Qué chachi Está súper guay Vámonos Qué chachi Me flipa Mira, mira, mira La bomba Ah, ah Y salen dos Han salido dos Han salido dos bombas Sí, sí Me ha aparecido dos bombas Bueno, 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 bueno Que se lo lleva Que le da igual Que me lo llevo por delante Han salido Si no equivoco Ha explotado Y han salido dos bombas más A ver, a ver, a ver Ah, no, no Son los trocitos de la bomba Son creo los trocitos de la bomba Si no me equivoco Creo que sí Vamos a quitarlo del medio Hombre Ya que estamos Te vamos a ganar, Premon A ver Quiero ver si lanza Una bomba más Vámonos No me la tiras No, no la tiras Pero al principio pensaba Que sí, eh Ay, no me ha dejado Mirad Para atrás Al principio me ha dado la sensación Había explotado Y habían salido dos bombas más Pero después no Creo que son como los trozos De la bomba Pero sí que es verdad Que tiene pinta De que va a ser Como una bomba Muy potente, eh Creo que va a ser Interesante Veremos a ver Si, si a lo mejor Para la liga A lo mejor No es la mejor Del mundo Pero a lo mejor Sí que para Eh Sí que para el competi Para el multibuador Sí que viene bastante bien Vale, por lo que estoy viendo Cuando se vuelva a repetir La 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 Digamos La escena Lo cual Oye Es curioso Es decir que entonces Cada vez que la queremos ver Cada vez que queramos ver Esos datos actualizados Podemos volver a entrar Y eso oye Está interesante Creo que sí Creo que los pilotos que salen Son los que más he usado A lo largo de estas copas Porque me suena que son los que he tenido que jugar Eh Para En los diferentes circuitos Entonces Me gusta Me gusta La verdad que Es lo que os digo siempre Creo que están haciendo las cosas Cada vez a mejor Creo que Obviamente Aunque sea poquito a poquito Porque sé que hay mucha gente que ha dicho Oye Por lo de la horizontal Debería haber estado hace un año Bueno Lo han metido ahora Un año después Pero ha entrado Después lo de las tuberías También Creo que van siendo pluses Va mejorando todo El piloto Me encanta personalmente Creo que es 10 De 10 Le sienta genial Creo que quizás también Hayan metido a este piloto Por el tema del 35 aniversario Ya sabéis De 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 Super Mario Es muy posible Pero la verdad que personalmente Me encanta Y ojalá Ojalá Sigan añadiendo Más pilotos nuevos Sé que hay muchos Que tienen muchas ganas De ver que sea Floruga La Belanda Piraña Pero Ojalá Que aparte de todo eso Lleguen nuevos pilotos ¿No? Los pilotos Como estos que no nos los esperábamos Y que creo que le vienen De 10 Ya no solo a Mario Kart Tour Sino a la saga De Mario Kart Así que Nada más que deciros Espero que os haya gustado Quiero que me dejéis vosotros también Vuestra opinión En los comentarios De ser Rey Bon Además de decirme Que os ha salido En la tubería dorada Así que nada más que deciros Espero que os haya gustado Y como siempre os digo Dejadme un buen like Compartidlo con vuestros amigos Y suscribirse para más Así que nos vemos en el próximo vídeo Adiós